Con la participación de cuatro gobernadores y representantes de 22 entidades federativas, se llevó a cabo la reunión de la Comisión del Campo, perteneciente a la Conferencia Nacional de Gobernadores. Junto con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, se encontraron presentes sus homólogos Jesús Aguilar Padilla de Sinaloa, Fidel Herrera Beltrán de Veracruz y José Guadalupe Zuna Millán de Baja California, además de legisladores federales. De acuerdo a la agenda programada, el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, dio la bienvenida y exposición de motivos. Posteriormente, Jorge Condo López, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, abordó la problemática del Paripasso y del proyecto de presupuesto 2010. La construcción de dos presas para Sonora, el apoyo a la comercialización, revisión en el tema de la sanidad y diferenciación de políticas públicas para el campo mexicano fueron algunos de los temas expuestos por el gobernador Guillermo Padrés Elías durante su participación en la Comisión del Campo de la Conago. Detalló que la entidad requiere de dos presas más para el aprovechamiento del recurso, las cuales se ubicarían más arriba del Mocuzarit y el Molinito. De la presa del Mocuzarit, aquí en el sur del estado. Tenemos otra presa que necesitamos construir, una derivadora también arriba del Molinito, en Hermosillo, dado que ahí también tenemos el problema. Y agregó que también se tiene contemplado un proyecto de revestimiento de canales en el Valle del Yaqui. Tenemos también un proyecto muy fuerte de revestir y construir nuevos canales en la zona del Valle del Yaqui. Necesitamos ahorrar y hacer buen uso de los recursos hídricos que tenemos en esa zona. Guillermo Padrés se sumó a la propuesta del gobernador de Baja California para que dentro del presupuesto del 2010 se brinden estímulos a aquellos estados que invierten en la tecnificación del campo para lograr mayor producción por hectárea sembrada. Por supuesto que nos sumamos a la propuesta del gobernador Osuna Millán en cuanto a revisar los subsidios y que se pueda premiar en la eficiencia. Yo quisiera también agregar que se debe adoptar una política para poder premiar también a los estados que más aportan, a los estados que están modernizando y tecnificando el campo y que dan muchos mejores resultados y mucho más tonelaje por hectárea dado a esos nuevos mecanismos y la modernidad que llevan al campo. También participaron los gobernadores asistentes y las intervenciones de los diputados federales. José Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados y Óscar Lara, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos.